El gobierno nacional estudia la posibilidad que para la próxima semana se abra un nuevo quinquenio entre los 25 y 29 años de edad dentro del Plan Nacional de Vacunación. Vamos a revisar las coberturas y según como se vayan observando estas, se determinará si es pertinente la apertura o en qué momento del quinquenio siguiente. Sin embargo, expertos en salud afirman que primero se debe contar con la disponibilidad de biológicos. Lo importante es tener en cuenta si hay disponibilidad de la misma. Sí, es importante abrir la vacunación para todos, inclusive por qué no, que algunas empresas puedan comprar la vacuna y que tú la puedas también pagar, si es así de manera privada. Pero es importante tener en cuenta también los tiempos y la disponibilidad de la misma. La posibilidad de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer como fue aprobada en Uruguay también dependería, según los expertos, de la disponibilidad de biológicos. Sin embargo, el viceministro de salud afirmó que se han presentado numerosas muertes de personas que no han sido vacunadas. En el mes de junio, en un estudio preliminar, contamos 11.108 personas mayores de 50 años que tuvieron el biológico un mes antes y no lo dan y triste y dolorosamente perdieron la vida. Entonces no hay razón para asumir riesgos. Las vacunas son seguras, tienen unos efectos adversos en una proporción muy pequeña. Este miércoles 28 de julio llegaron al país 443.430 dosis de laboratorio de Pfizer destinadas, según el viceministro Luis Alexander Moscoso, a completar las segundas dosis de las personas que aún están a la espera.